¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK Autoridad Automotriz Hola amigos, los saluda Juan Tavara de Carros OK Hoy día en nuestro segmento ¿Cuántos sabemos de carros? El GPS como complemento del seguro vehicular En Perú, la mayoría de los operadores de seguros Apoyados seguramente por algún lobista congresista Han permitido o exigen que la persona que adquiere el seguro de un vehículo Si el vehículo está dentro del nivel en el que es alto el índice de robo Como es el caso por ejemplo de las camionetas, las pick-up La mayoría de las camionetas pick-up se las roban pues en una Entonces la compañía de seguros les exige a esa persona Al propietario o al dueño de la empresa Si se compró de repente como persona jurídica Les exige que compren a la vez del seguro Que compren el GPS, por ejemplo para una camioneta Para una camioneta, una pick-up Una del 2022 que está encima de los 40 mil dólares El seguro no es barato, estamos hablando de 1.500, 1.800 dólares Entonces no estamos hablando de un sencillo realmente En 1.500 dólares al tipo de cambio más o menos de 4 soles Estaríamos hablando casi 6.000 soles que pagarían por ese seguro vehicular Fíjense ustedes que el seguro es caro, no es barato Pero adicionalmente a ello La compañía de seguro les exige que adquieran el GPS Y ellos tienen unos operadores y le dicen Ya, cómprenme el GPS de esta compañía Están amarrados dentro de un circuito con 3 o 4 compañías Y entonces van y le exigen que ustedes compren el GPS ¿Quién inventó eso? En Europa, en Estados Unidos, en otros países No ocurre eso En Perú lamentablemente todo el mundo hace lo que se le da la gana ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de apoyo al consumidor No hay un sistema bueno de protección al consumidor Si ustedes compran por ejemplo una camioneta Puede ser de repente una 4x4 Una 4x4 de repente que son de las marcas que están en el top 10 Les van a exigir igualmente Les van a exigir a ustedes que compren el GPS Por ejemplo en el caso de una Toyota Hilux Se compra una Toyota Hilux GPS Se compra ustedes una Nissan Una Nissan, una Nissan, una pickup GPS Se compra ustedes una camioneta Mitsubishi GPS Se compra una Volkswagen Amaro GPS Se compra ustedes una Suzuki La camioneta de la Suzuki, la Gran Nomade Les exige GPS Se compra ustedes un Volkswagen El Golf les pide GPS Es decir, se compra ustedes el Toyota Yaris Necesariamente tienen que comprar el GPS del carro Se compra ustedes un vehículo de esta categoría similar Hay muchos Por ejemplo ahora ya han pasado a la categoría de vehículos Bastante robables incluso hasta los Hyundai Antes ni siquiera les exigían Pero ahora ya las compañías exigen a una serie de modelos de vehículos Porque lamentablemente pues en Perú El sistema de robos ha incrementado La delincuencia se ha hecho cada vez más intensa Y hasta masiva Entonces el seguro pues les exige Pero que buena gracia, o sea, usted compra un seguro Que cuesta 1500, 1800 dólares Y encima tiene que comprar el GPS Que pasa si no le roban el carro La compañía de seguro le devuelve los 1500 dólares que ustedes pagaron en el año Nadie le devuelve Debiera ser, debiera probarse en el Congreso Estos políticos que andan ahí, que se pelean cada rato Debieran fijarse en el consumidor peruano Para que aprueben leyes, por ejemplo Que si uno asegura un vehículo Uno paga 500, 700, 800 mil dólares No le roban el carro en ese año El siguiente año la compañía de seguros Tiene que reembolsarles ese dinero ¿Por qué se tienen que quedar con ese dinero? O por lo menos con un porcentaje Con un porcentaje que le permita a ellos Cubrir, bueno, pues los siniestros que hay Pero no se trata de apoderarse prácticamente Del 100% del dinero que paga un asegurado Y no se debe exigir el GPS realmente Porque eso es ya un extremo Suscríbanse a nuestro canal de videos, amigos Porque los programas que desarrollamos Los hacemos pensando siempre en ustedes Compren, vendan, tasen, valoricen Sus vehículos e inmuebles En la renovada tienda de CarrosOK.com Los esperamos en CarrosOK.com CarrosOK, el magazín automotriz Llega con el auspicio de Olicor Integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021 Jimena Tavara Headhunter de todas la mejor ¡Suscríbete al canal!